Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en Ebay y el video del día de hoy es dedicado a la pregunta recurrente y la clásica también que muchos se hacen cuando va a empezar en este mundo, ¿verdad? del Dropshipping en Ebay y en esto del e-commerce, con la pregunta de, ¿por qué alguien me va a comprar un producto a mí en Ebay si va a llegar con una etiqueta de Amazon o con una etiqueta de Walmart? ¿Cómo es que el cliente no se molesta? ¿Por qué es que el cliente, o sea, yo no quiero hacer Dropshipping? Y esto como que los, ese pensamiento, esa excusa los hace pensar, ah bueno, entonces no es posible y ya, dejan de indagar en el tema y ya eso los detiene, entonces la historia, lo que les voy a compartir el día de hoy, va a dejar en evidencia que eso no es el mínimo problema para poder hacer Dropshipping en Ebay que ese debería ser el menor de sus problemas y sus preocupaciones entonces, esta historia, espero que les ayude a darse cuenta de eso entonces bueno, entremos de lleno con la historia y esto pasó, esta historia pasó en la cuenta en la cual yo estoy enlistando en la cual yo estoy trabajando, yo tengo tres cuentas mi Stealth Account, tengo mi cuenta propia y tengo una, no tengo una cuenta, trabajo en una cuenta que ya era bastante grande, pero estaba, no tenía movimiento suficiente no estaba vendiendo suficiente, entonces, la persona encargada de esta cuenta se asoció conmigo para yo, que yo me encargue de enlistar los productos que yo sé encontrar productos que se venden, cómo encontrarlos y demás, usando 10Gini obviamente y bueno, ella se encarga del servicio al cliente y todos estos problemas, y lo que les voy a contar a continuación, pasó en la cuenta de esta persona, de ella, es una mujer y bueno, está demasiado buena, básicamente es así, entonces, el clásico un cliente compró un producto, ¿verdad? en este caso era un kayak un kayak, déjenme mostrarles el kayak primero que todo este, compró este producto ¿verdad? en, es de Walmart, como pueden ver el precio es 269 dólares y incluye un freight shipping freight shipping es como un encargo especial, ¿verdad? porque para productos muy grandes no es como que, ah bueno, lo echan en una cajita y van y te lo dejan a la puerta no, tienes que acordar una hora de entrega que vos recibas el producto y firmes porque dejar un kayak así de grande en la casa, enfrente y que el vecino diga hola, qué lindo kayak me lo llevo, boom desapareció este tipo de este tipo de, verdad de productos si se requiere una firma y demás entonces, bueno ese kayak se vendió en la tienda de de mi en la cual yo estoy enlistando con mi compañera y pasó el clásico fuera de stock o sea, un cliente compró el producto y síganme aquí pongan buena atención porque la historia es buenísima es buenísima o sea, literal los va a dar sin van a dejar de cuestionarse ay, pero si recibe la etiqueta de Walmart y y el precio es 269 pero él pagó 400 dólares ¿cómo es que alguien no se va a quejar? ¿por qué? ¿por qué el dropshipping funciona? no tiene sentido y yo entiendo de dónde vienen ¿verdad? de dónde vienen con ese tipo de preguntas porque cuando yo empecé en el en el e-commerce mi primera pregunta fue ¿qué fue esa? es como pero no puede ser posible que esto sirva o sea, ¿quién va a comprar un producto que cuesta 100 dólares en Walmart por 150 en Ebay? eso no tiene sentido eso no tiene lógica decía yo no puede funcionar y y la etiqueta cuando haga una etiqueta de Amazon o de Walmart ¿cómo cómo voy a hacer? entonces bueno este esperen un segundo ok listo entonces yo decía no, no tiene sentido ¿verdad? pero bueno resulta que sí ahora sí con la historia completo ya no más interrupciones entonces el producto está fuera de stock en Walmart entonces uno siempre manda el clásico déjenme bueno no todo el mensaje en este momento lo voy a poner abajo en los comentarios el mensaje que uno envía o que yo envío y que ella envía en el caso de que uno esté fuera de stock básicamente hay dos opciones cuando estamos fuera de stock número uno mandar un mensaje largo que dice vieras que nuestro ship nuestro shipment nuestro 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 todos nuestros productos de este tipo de este kayak vienen dañados y no podemos en este momento enviarle el producto y debido a eso vamos a cancelar aló aló perdón entonces número uno es cancelar la orden totalmente no darle ni siquiera chance al cliente de decir hey si quiero esperar por el producto o hey este no cancelen la orden no nosotros cancelamos la orden en ese momento en este caso al ser un kayak de casi bueno que vendimos alrededor de 350 370 dólares más el cashback más las gift cards es un montón de dinero en una sola venta entonces uno siempre intenta mantener ese tipo de ventas verdad entonces mando el mensaje ella mandó el mensaje perdón hey vieras que en este momento no estoy seguro cuándo voy a poder entregarle este producto quisiera ver si usted tendría la paciencia de esperar dos o tres semanas a esperar a que el producto vuelva en stock en mi tienda y bueno en caso de que no no desee esperar con mucho gusto podemos cancelar cancelar la orden entonces por favor déjenos saber qué es lo que usted desea hacer entonces básicamente esa es la opción donde uno quiere decir al cliente que espere por el producto y bueno en caso de que quiera cancelarla pues la cancelamos pero es más abierta a esperar la respuesta del cliente este ustedes bueno en fin entonces mandamos ese mensaje al cliente y el cliente dice este no no yo voy a esperar yo quiero mi kayak entonces este no no se preocupe entonces bueno uno obviamente cuando el cliente le dice si yo voy a esperar por el producto uno siempre le dice dos a tres semanas así como poniéndolo lejísimos 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 la fecha de entrega del producto para que si entregamos el producto antes logramos el producto está en stock en Walmart por ejemplo en este caso antes y el kayak le llega antes al cliente es buenas noticias verdad entonces todos los días cuando uno está con ese tipo de casos uno va al producto y revisa que el producto a ver si ya volvió en stock entonces bueno en este caso vamos acá entonces ella venía aquí y decía out of stock verdad entonces bueno no pasa nada día siguiente vuelve aquí pone a ver si hay en otro color y en este caso bueno pick up not available pero si está en stock entonces bueno busca los otros colores y ninguno está en stock verdad básicamente es todos los días está viniendo está revisando y el producto no está en stock verdad entonces ya dice ya uno sabe ya uno sabe que si en una semana o una semana y media el producto no está en stock es difícil que vuelva a estar en stock en otra semana verdad entonces ya ella sospechaba que el producto no iba a estar en stock nunca o por un mes entonces ella llega y le dice al cliente hey hola como está vieras que pena no estoy segura si voy a poder hacer la entrega de este producto a tiempo quisiera saber si usted desea esperar más o si desea que le haga un reembolso porque uno tiene que mantener siempre la comunicación con los clientes eso es lo más importante ser claro ser transparente este es como una relación entre más sinceros y transparentes seamos más fácil va a ser la vida para todos verdad entonces básicamente es lo mismo aquí ella mantiene la comunicación le dice no estoy segura y el tipo le dice no no se preocupe yo quiero mi kayak voy a esperar así de forma agradable verdad no es como que estaba enojado sino súper súper paciente es como no no yo quiero el kayak me espero y ella por dentro ay pero yo sé que no va a estar en stock verdad y ella yo al final voy a tener que cancelar esta orden y el tipo quiere seguir esperando por el kayak decía ahora que hago verdad entonces bueno pasan tres semanas y otra vez vuelve al kayak misma historia no está en stock y dice ok no va a llegar en stock este producto nunca para poder ser enviado a la casa del cliente pero y aquí está lo bueno aquí es donde se pone bueno entonces ella le dice al cliente ey vieras que no voy a tener el producto disponible en stock no estoy teniendo muchos atrasos pero vieras así como ya literal diciéndole vieras que en walmart ese kayak en el color que usted quiere está disponible no sé si quisiera ir a a walmart y comprar el producto y dice el cliente eh mmm ya literal diciéndole yo cancelo la orden que le costó 350 bueno no me está funcionando siempre a veces se corta el audio entonces literal ¿verdad? continuando con la historia ella le dice el producto que te costó 350 dólares en mi tienda está en 269 dólares en walmart y puedes ir a comprarlo ahí entonces el cliente dice no no yo quiero esperar por mi kayak y ella por dentro ay maldición ¿verdad? entonces quiero aclarar el producto no estaba en stock para ser enviado ¿verdad? en shipping a la casa del cliente pero la razón por la cual ella le decía pero puedes ir a walmart y comprar el kayak es por la siguiente razón el kayak estaba para pickup only entonces déjenme mostrarles esto es algo importante por ejemplo en este caso bueno no tengo un ejemplo específico en este caso pero ok vean por ejemplo aquí pickup not available ¿verdad? entonces ven esto eso quiere decir que si una persona va a walmart porque estos productos están en walmart obviamente estoy compartiendo la pantalla sí entonces si alguien va a walmart no va a estar este color disponible para pickup pero en este caso ve free pickup y esto es donde se pone bueno más bueno porque ya se puso bueno es básicamente el producto está out of stock aquí está en stock ¿verdad? pero está out of stock pero tiene free pickup ¿verdad? tenía free pickup en una entonces ve aquí en esta dirección ¿verdad? entonces lo que ella dice es bueno voy a ver dónde vive este cliente y él vivía no recuerdo en cuál estaba en este preciso momento no quiero inventar no quiero meterles mentiras a la historia pero entonces ella viene aquí y ve cuáles estados en Estados Unidos tienen ¿verdad? tienen el producto en sus tiendas entonces ella dice por ejemplo el tipo era de digamos que era de California entonces ella llega aquí y dice ok esta dirección es de California vamos a ver qué tan lejos está la casa de él entonces ella se da cuenta que el Walmart más cercano a la casa de él a la dirección que él quería que se hiciera la entrega estaba a 55 millas millas vamos a hacer la conversión 55 millas a kilómetros solo porque me gustan los números y es un poco curioso estaba casi a 89 kilómetros ok cuando ella me dijo 55 millas yo no pensé que fuera tanto pero wow ok casi 90 kilómetros casi 100 kilómetros de distancia de la casa de él al Walmart entonces ella llega y le dice ya que quieres esperar mira ¿por qué mejor no vas a este Walmart y vas y recoges el kayak yo te doy tu dinero de regreso y puedes ir a obtener ahí el kayak y él le dice no no yo quiero esperar por mi kayak y la mamá decía pero ¿por qué verdad? entonces ella le dice bueno bueno hagamos esto hagamos esto le dice ella yo voy a dejar el kayak en Walmart en esta dirección de Walmart para que vayas y lo recojas ¿te parece? entonces dice ella dice el cliente ay pero es que ese Walmart está muy lejos no hay un Walmart más cerca que yo pudiera recoger mi kayak y ella le dice no qué pena no solamente si quieres el kayak tienes que ir a ese Walmart porque era el único Walmart más cercano ¿verdad? que tenía el kayak disponible entonces él dice bueno bueno está un poco lejos pero está bien yo voy a recoger el kayak dice el cliente pero le pregunta ¿y cómo me llevo el kayak? y ella así como así ¿verdad? y dice pues tienes que tienes que echarlo en el carro en un camión o tienes que encargarte ¿verdad? y él como ay qué difícil pero bueno está bien yo lo recojo en Walmart voy a ir a ese Walmart voy a ir a ese Walmart y entonces dice el cliente ¿pero cómo cómo recoge el kayak? ¿cómo vas a ver que tú tienes el kayak ahí para que yo lo recoja? entonces ella le dice no te preocupes yo me encargo entonces ella va llama Walmart y le dice hola Walmart quiero ir a recoger esta kayak voy a estar recogiendo ese kayak en tal día este yo no lo voy a recoger lo va a recoger mi amigo tal nombre no sé Juan Pérez por ejemplo y bueno quisiera saber qué se requiere para que él pueda recoger el kayak entonces Walmart le explica que necesita un código ya listo se lo manda ella se le manda el código al cliente el cliente imprime el código ya queda registrado en Walmart en ese Walmart que él va a ir a recoger el kayak ya el kayak fue pagado obviamente con la plata del cliente después de casi un mes de estar esperando obviamente el dinero ya está disponible paga con eso el cliente el cliente va hasta Walmart en ese a casi 100 kilómetros de su casa a comprar el maldito kayak bueno perdón a comprar no a recoger su kayak y listo el cliente recibió su kayak después de esperar tanto tiempo viajó 100 kilómetros para recoger el kayak la mae se ahorró los 50 dólares de freight shipping pero la mae se me salió el costarricense la mi amiga este freight shipping lo ven aquí se lo ahorró porque no tuvieron que Walmart ir a dejar el producto a la casa de ella entonces perdón del cliente entonces 50 dólares más este gift cards cashback y la ganancia neta que tenía desde antes y el cliente simplemente no entendió no entendió que estaba pasando eso y este es el ejemplo extremo que uno dice no puede ser si eso pasó este escenario pasó o sea cualquier escenario donde el cliente reciba una cajita que diga Walmart o que diga Amazon y que el precio sea menor usted cree que eso va a ser un problema si este cliente estuvo dispuesto a esperar casi 4 semanas ir 100 kilómetros de su casa a donde está el Walmart donde venden el kayak recoger el kayak ver la factura por 269 bueno en ese caso el precio era diferente porque subió y baja el precio pero ver el precio ir a otra tienda no es eBay es Walmart es Walmart o sea el cliente no fue a la tienda de eBay a recoger su kayak no fue a Walmart a recoger un kayak y el cliente nunca le pasó por la cabeza o no se preocupó o no le importó no sabemos cuál de todas pero listo yo espero que ustedes que están escuchando este video les quede eso grabado se tranquilicen y dejen de preocuparse por esas cosas tan minúsculas en el sentido de que escuchen esta historia es increíble o sea yo escuché eso y no paraba de reírme o sea que putas pero bueno este es un video que justo y necesario para todos los escépticos de que si esto funciona o no esta historia pues para mí deja todo en evidencia eso sería todo para esta pequeña historia que les traigo es un poco diferente pero creo que mostrar estos testimonios o estas historias ayuda a que ustedes vean que esto es real primero que todo no es no es esa historia mentira o ese cuento iluso de a este millonario haciendo dinero en internet así en tres pasos empieza a hacer dropshipping con cero inventario bla 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 si se puede hacer dinero en línea si es cierto se encuentran ese tipo de historias así extrañas y no se preocupen que la caja diga Amazon o diga Walmart no se va a acabar el mundo ok gente entonces bueno eso sería todo por ahora muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final del video este tengo contenido gratis abajo tengo entrenamiento gratis este tengo un grupo de Facebook donde compartimos muchas cosas también estoy ofreciendo softwares que les pueden ayudar a mejorar su velocidad para encontrar productos no crean que les estoy vendiendo esto a la fuerza o que es una cochinada pueden ir abajo y ver abajo no pueden ir a mis videos encontrar videos de cómo se usan estos software y también este para los que los han suspendido en eBay y demás pueden ir y contactar a Stealth on eBay abajo está el correo al cual los pueden contactar y bueno tener más información al respecto de cómo poder empezar a vender en eBay de nuevo una cuenta nueva de eBay y demás todas estas cosas las he conseguido con descuentos con mejores precios que lo que se encuentra en el mercado para que ustedes puedan porque tienen 50% de descuento por ejemplo los software la Stealth account también tiene descuentos todo esto para que ustedes los que están de verdad interesados en darle con más ganas puedan introducirse a este mundo entonces bueno like, comenten y suscríbanse por favor me ayudan muchísimo y nos vemos en el próximo video y como siempre hace mucho no digo esto ayudando a quien se quiera ayudar pura vida